Ahora, noticias. Superintendencia de bancos alertó que 1.700 tarjetas fueron clonadas desde un dispositivo instalado en una estación de servicio. Las denuncias colapsaron al menos dos comisarías este fin de semana. Carabineros ya detuvo a los supuestos responsables de este hecho. ¿Cómo están? Bienvenido, buenas noches. Tiempo de revisar la actualidad en Mega. Gracias por acompañarnos en la edición central de Ahora Noticias. Más de 1.700 tarjetas habrían sido clonadas en menos de un mes en una estación de servicio en la comuna de San Miguel. Esto de acuerdo a la información que entregó la Superintendencia de Bancos. Un hecho que llevó a que durante el fin de semana varias comisarías estuvieran copadas recibiendo las denuncias de los afectados. Más detalles en el informe de David Maldonado. Cientos de personas desde la tarde de este sábado colapsaron comisarías denunciando haber sido víctimas de estafa. Todo tras recibir el aviso de sus bancos o simplemente enterándose al retirar dinero. Me clonaron la tarjeta por 200 mil pesos y me sacaron del cajero automático. Cuando yo llamé al banco no me supieron decir desde qué punto porque me dicen que el banco tiene 30 días para averiguar desde dónde se saca la plata. Una alerta de Transbank movilizó a personal del OS9 de Carabineros hasta un pub donde aparentemente se habrían utilizado tarjetas fraudulentas. En el sector de la Plaza Brasil la detención de ocho sujetos que estarían vinculados a la comisión de este delito del uso fraudulento de tarjetas. Portaban dinero en efectivo, celulares y varios plásticos falsos. Según la superintendencia de bancos estas tarjetas habrían sido clonadas entre el 18 de abril y el 12 de mayo por un dispositivo adulterado instalado en una bencinera en la comuna de San Miguel. Me dijeron que habían clonado las tarjetas en esta celda acá. Cuando fui a pagar algo hoy día y me sale que rechazaba la tarjeta y después me la comió el banco. Después yo llamo y me dicen que aquí clonaron a demasiada gente y me robaron 200 mil pesos. Eso fue lo que pasó. La asociación de bancos señaló que están contactando a sus clientes para alertarlos de la situación y que han bloqueado las tarjetas afectadas. En total seis entidades bancarias se vieron afectadas. Este es el skimmer que es el que copia la información de la banda magnética. Actualmente este tipo de skimmer que tiende de una forma mucho más quizás imperceptible porque está al interior del cajero. Este es un dispositivo electrónico que es capaz de leer el campo magnético de las tarjetas que tienen este sistema de banda magnética. Entonces ellos lo copian, lo leen y lo que hacen es que replican la información y la escriben en una tarjeta nueva. Generalmente el dispositivo es acompañado de una microcámara que capta la clave de seguridad. Pero en este caso se desconoce cómo la banda obtuvo las claves para concretar la estafa. Mediante un comunicado la empresa a cargo de la estación de servicio aseguró que con fecha 12 de mayo un dispositivo POS fue robado. Activando de inmediato los protocolos de seguridad. Además lamentó el hecho y ofreció apoyo a las víctimas. Mientras tanto cinco de los ocho delincuentes fueron presentados ante tribunales y deberán esperar hasta el día lunes. Ya que la fiscalía solicitó ampliar la detención. Vale la pena remarcar como nos decía la nota de David Maldonado que los bancos han tratado de tomar contacto. Están intentando tomar contacto con los clientes que se hayan visto afectados. Si usted considera que pudo haber sido uno de ellos es importante también que lo haga. Un dramático rescate por parte de la Armada se desarrolló en la vía de Pichidangui para salvar la vida de una joven que llevaba horas desaparecida en alta mar. Esta windsurfista logró sortear el mal tiempo y lo hizo abrazada de su tabla hasta que un helicóptero naval logró avistarla. Hacía ocho horas que los equipos de rescate de la Armada esperaban ver esta imagen desde el aire. Era Verónica Blanco, extraviada en la bahía de Pichidangui, avistada gracias al helicóptero con visión nocturna de la aviación naval. Logramos encontrarla alrededor de 1,5 millas al norte y a media milla de costa sobre la tabla. Ella hacía señas obviamente haciendo presente su posición. Llegué al lugar preguntándole si estaba bien, consciente de lo que estaba pasando. Ella presentaba fatiga muscular y presentaba hipotermia. Practicaba windsurf en Pichidangui cuando las olas la llevaron mar adentro y sus compañeros la perdieron de vista. Desde ahí se activó la alarma que permitiría rescatarla con vida, a pesar de lo complejo de la operación. Teníamos toda la esperanza de encontrarla con vida y afortunadamente así fue. Contamos con un tremendo apoyo de la polivalencia al medio del helicóptero de ataque en un rescate nocturno con una dificultad tremenda. Las condiciones climáticas hacían pensar lo peor. A esa hora la familia de la joven ya se había trasladado a la costa. Esperaban buenas noticias, pero pasaban las horas y nada. Y todos partieron a buscar por las playas, más los que pudieron en bote, hasta que las condiciones climáticas hizo volver a los botes, porque estaba muy difícil. Clave fue el uso del helicóptero Super Puma, habitualmente destinado a labores tácticas, equipado con visión infrarroja. Este helicóptero está equipado con un sistema optrónico que permite o mejora la visibilidad nocturna. Y eso en el caso de un rescate permite poder hacer el avistamiento de la víctima en el agua. Verónica practica windsurf hace más de 10 años. Una vida ligada al deporte fue clave para que lograra resistir el embate de las olas. Eso permitió que no se amilanara, que siguiera luchando, porque era lo que tenía que hacer. La ola la tiró lejos, perdió todo el equipo, lo rescató. Tras el exitoso rescate, la joven se recupera ahora en el Hospital Naval de Viña del Mar. Feliz, súper agradecida de la marina y de las personas que estaban en el helicóptero, del piloto y de todo el equipo. Y bueno, de las esperanzas que le hicieron como reanimarse cuando vio la búsqueda. Una experiencia límite que afortunadamente tuvo un buen desenlace, pero es también un llamado a la responsabilidad para quienes deciden enfrentarse al mar. De Pichidangui nos vamos a ir a Isla de Pascua, donde se activaron los protocolos de emergencia contra el brote del dengue, que es un virus transmitido por un mosquito presente en este territorio insular desde el año 2000. El mismo que hoy tiene a 22 personas infectadas. Catalina Miranda nos cuenta los detalles. Alerta sanitaria para Rapanui. Esto por la presencia del mosquito vector del dengue. Hasta ahora existen 22 personas contagiadas con el virus. Como Ceremia de Salud, como autoridades de la isla, como hospital en servicios de salud, nosotros no podemos bajar la guardia. Y este tema hay que atacarlo, hay que resolverlo. Y para eso se solicita decretar estado de emergencia. La alerta generada desde la Ceremia de Salud de Valparaíso activó los protocolos de emergencia que hoy tienen a la isla en un proceso de fumigación en las viviendas con riesgo. Empieza que está siendo programada diariamente para eliminar los mosquitos adultos. Estos agentes se reproducen en agua estancada. Evitar, por ejemplo, el lugar donde estén este tipo de ambientes neumáticos con agua, por ejemplo, al interior. Son típicos lugares donde ocurre la multiplicación de estos mosquitos. Los casos se han registrado en el centro de la isla de Pascua. Justamente los alrededores de la municipalidad, la Ceremia de Salud y el hospital, las zonas más turísticas, no han presentado casos de dengue. Los infectados presentan el virus tipo 1, uno de los menos graves. Aún así debe ser tratado por especialistas en centros hospitalarios. Los síntomas de esta enfermedad, cierto que corresponden a un malestar general, fiebre sobre 38 grados persistente, dolores de cabeza, dolor retroocular, dolores musculares, dolor articular. Todos estos son síntomas de este dengue y también a veces se pueden confundir con síntomas de la influenza. Autoridades de Salud mantendrán la alerta de emergencia ya que en Tahití, territorio insular equidistante a la isla de Pascua, ha tenido casos de dengue tipo 2, virus mortal para la población. Las fumigaciones continuarán hasta que la cantidad de personas contagiadas por el mosquito disminuyan, al igual que la presencia del insecto. De una historia de preocupación a otra que de verdad resulta insólita porque es como Pedro por su casa se pasearon delincuentes que entraron a robar a una automotora. Resulta que el atraco fue muy fácil porque los guardias del lugar abrieron la puerta. Hace un mes aparentemente habrían concertado este robo. Por una parte las cámaras de seguridad, pero por otra también sus propias declaraciones terminaron por delatarlos. Matías González nos tiene esta historia. Van tan seguros de su éxito que no necesitan herramientas ni armas para robar. ¿Para qué si el mismo guardia de esta automotora hizo fácil la tarea? Tanto es el cariño que hasta un abrazo recibe. Ya adentro los delincuentes os trajeron dos cajas fuertes en su interior, cheques por 116 millones de pesos y un millón y medio en efectivo. La policía llegó y dos guardias tuvieron que declarar. En la primera declaración ellos hacen referencia a que se trataba de tres individuos, los cuales lo habían amenazado con un arma de fuego, que habían cortado el candado y en las cámaras de seguridad eso no se ve. Pasaron los minutos y los edichos cambiaron. Uno de ellos declaró en contra de su compañero, aseguró haber sido avisado que habría un robo en la empresa que tuviera tranquilidad a cambio de 5 millones de pesos. ¿Tiene la posibilidad de decirlo? Sí. ¿En su defensa? No, sí, no. El abogado ya dijo. Ninguno de los dos reconoce su participación. Ambos dicen haber sido sujetos de un delito de robo con intimidación. Alexis Martínez y Luis Santivil fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Ambos quedaron con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la empresa. Uno de los guardias además deberá cumplir con reclusión nocturna. La investigación durará 100 días. Las medidas cautelares son instrumentales al proceso, son medidas cautelares solamente, que tienen que ver con la necesidad de resguardar que los imputados se mantengan para el acto del procedimiento. Quienes se llevaron las cajas fuertes siguen prófugos. Son cuatro los delincuentes grabados por las cámaras de seguridad. Son buscados intensamente por la policía. Hablemos ahora un poco de política. A días de la fallida postulación de la Corte Suprema o a la Corte Suprema de la jueza Dobla Luzich, el Ministerio de Justicia está analizando dos propuestas para reformar el sistema de nombramiento de los jueces. Pese a tratarse de un borrador, el proyecto ya tiene detractores. Todos los detalles en el siguiente informe de Daniela González. Es un momento difícil para el Poder Judicial. A las denuncias de irregularidades de jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, se suma la polémica por la fallida postulación de la magistrada Dobla Luzich a la Corte Suprema, candidata del gobierno que finalmente optó por bajar su nombre antes de ser votado en el Congreso. El hecho llevó a que el Ministerio de Justicia acelere un proyecto para modificar el sistema de nombramiento de los jueces. Queremos un sistema institucional que garantice excelencia en los jueces, los mejores jueces. Y eso es lo que vamos a hacer. En la actualidad, este proceso lo lideran las mismas Cortes Suprema y de Apelaciones, proponiendo candidatos y el presidente de la República define, luego de participar en una mesa con expertos el año pasado, el ministro Hernán Larraín propuso dos fórmulas, enfocadas en los magistrados de las Cortes de Apelaciones y los jueces de primera instancia. El primer modelo considera la creación de un consejo autónomo con representantes del Ejecutivo, Senado, Alta Dirección Pública, Colegio de Abogados y Facultades de Derecho del CRUJ. Este ente llamaría a un concurso público y la Corte elegiría una terna entre los 10 mejores postulantes. Finalmente, el mismo consejo definiría al seleccionado. En tanto, la segunda iniciativa contempla un consejo presidido por el ministro de Justicia, más un representante de Alta Dirección Pública y otro de las facultades de Derecho. En este caso, la Corporación Administrativa del Poder Judicial llamaría a concurso público y la Corte escogería una terna entre los 10 mejores. Finalmente, el mismo consejo tomaría la decisión. Sin embargo, tanto la Asociación de Magistrados como el Centro de Estudios de Justicia de las Américas que participaron de la mesa, descartan que estas iniciativas tengan relación con lo discutido. Ambas organizaciones concuerdan en que las Cortes no deben participar de los procesos de elección. Estas propuestas son muy tibias, una de ellas es absolutamente descartable y no apuntan al problema de fondo que es generar un órgano autónomo externo al Poder Judicial en materia de nombramiento. El hecho de que haya una dependencia vertical entre jueces, ministros de Corte de Apelaciones y ministros de Corte Suprema es negativo para la independencia de cada una de las jueces y jueces al ejercer su rol. Desde el Ministerio señalaron que este proyecto es solo una propuesta inicial y que el presidente Piñera solicitó una serie de cambios y consultar expertos en la materia. Mientras tanto, porque eso es de mediano plazo, habrá que ver qué ocurre con la propuesta de María Angélica Repeto, que es la candidata sucesora a Dobralucic en el Senado. Les contamos ahora de esta otra historia de un violento enfrentamiento entre guardias y también una supuesta banda de mecheros que se desató este domingo en un centro comercial en Viña del Mar. Agresiones con palos y hasta basureros fueron parte de la escena que terminó con vigilantes y delincuentes detenidos. Mediodía en el Mall Marina Arauco de Viña del Mar y este enfrentamiento entre una banda de mecheros y guardias del recinto detenía el ritmo habitual del centro comercial. Uno huye y lanza las prendas que había robado hacia minutos de esta multitienda. Lo sigue una mujer y un tercer integrante que también logra escapar, pero este cuarto sujeto fue reducido por los guardias a toda costa. Mira, tiraron basurero, un tipo salió de donde está Patueli corriendo, pegó una patada, reventó el sensor de prenda, la reventó, le pegó a un guardia con la silla del guardia. Nosotros estábamos acá en la tienda y empezamos a ver que volaban basureros por parte de civiles, que en este caso eran mecheros y estaban agrediendo los guardias con los basureros, con sillas. Entre varios lo tomaron, vigilantes de la tienda y del mall que aparentemente superados por la situación intentan retenerlo con golpes y hasta un basurero metálico. Y ellos salen y pescaron unos cementos y se lo tiraron a un guardia, el cual lo reventaron, lo reventaron la cabeza. Le encuentro irrisorio que dentro de un mall con tanta gente los guardias no tengan cómo defender su lugar de trabajo, defenderse ellos y defender a los demás. Imágenes habituales, relatan trabajadores y clientes, cuestionan las facultades de los guardias. El centro comercial declinó realizar declaraciones en torno a la seguridad del recinto. No, es que los guardias no tienen mucho que hacer porque en realidad los guardias no tienen mucha autoridad como para tener a lo mejor un armamento, como para controlar también las situaciones. Y sobre todo los guardias también se ven amedrentados y amenazados, entonces también no hacen mucho y se comprende por ese lado, a lo mejor Carabineros podría estar un poquito más ojo. Bantas que se han especializado en esta forma de operar y que saben no recibirán mayores sanciones por ello. Rutina delictual que esta vez generó conmoción en Viña del Mar. En otras historias, Cristóbal Piñera Morel, el hijo del presidente Sebastián Piñera, ofreció en las últimas horas disculpas por, dijo, no saber dimensionar el alcance de su presencia y la de su hermano Sebastián en la gira presidencial a China que despertó varias críticas en la opinión pública. En una carta dirigida al diario El Mercurio, precisó que los cuestionamientos a su asistencia a esta gira y a una reunión con empresarios de ese país son malintencionadas y tendrían fines políticos. Para saber en detalle qué dijo el hijo del presidente, puede ingresar también a nuestra web, ahora noticias.cl. Le llaman el enemigo invisible de los colegios y en Chile está presente de forma crítica en el 11% de ellos. Es el ausentismo escolar. Es un problema que desde el Ministerio de Educación están abordando y lo están haciendo con una estrategia que parte por la propia comunidad escolar. María José Purches nos explica cómo funciona. ¿Alfaro? ¿Vina Carrión? No, vino. ¿Dignidad Garaza? No, vino. ¿Ailín González? No, vino. Siñas vacías, un compañero menos para el trabajo grupal. Es un enemigo muchas veces invisibilizado en los colegios. Los niños son los principales perjudicados de un fenómeno cuyas cifras en Chile son preocupantes. Se atrasan en aprender y ahí la profesora tiene que volver a explicar todo de nuevo. De repente tengo que prestar el cuerno y tengo tarea. Se están perdiendo mucho aprendizaje porque cuando grande ellos, a lo mejor cuando quieran estudiar una carrera, van a necesitar lo que estudiaron acá en la básica. Recreos, entretenidos, talleres, mayor compromiso de los docentes y el monitoreo constante de una dupla psicosocial. Así la escuela Mustafá de Loprado intenta superar lo que hace años ha sido su talón de Aquiles. Los números arrojaban valores que eran vergonzosos para una escuela que pretende impactar en la vida de nuestros estudiantes. Teníamos bajo el 82% de asistencia. El problema no es solo de ellos. En Chile, 900.000 alumnos faltaron un mes o más a clases en 2018. El 11% de los establecimientos del país tiene a la mitad de sus estudiantes con ausentismo crónico. Si lo resumimos a grandes rasgos, hay tres razones para faltar. Una es que no puedes ir al colegio, que son las barreras. Otra es que no quieres ir porque hay una causal que te genera mucho rechazo contra todo el bullying. Y otra que es, falto porque no me importa. En el colegio San Esteban Mártir de Lovar Nechea, la asistencia es un tema. Está en todos lados, en las salas, en los muros del colegio, incluso a la entrada en una pizarra. Cada 100 en color rojo representa un logro hace años impensado. El foco es hacer entender a la comunidad que cada vez que su hijo falta, hay algo que no se logró aprender en la sala de clase. Una ecuación fundamental que aquí logró hacer el clic necesario para lograr un cambio cultural. El ejemplo es simple. Un niño de primero básico que falta cinco días dejará de aprender cinco letras del abecedario, según las estadísticas de Fundación Presente. Acabamos de tener los resultados del CIMSE, que junto con el CIMSE se miden también otros indicadores. Y al cruzar esos indicadores se ve que aquellos niños que asisten a clase y que valoran el asistir a clase todos los días tienen también puntajes superiores en las pruebas de lectura y de matemática. El camino para la escuela Mustafá recién comienza. El compromiso ya quedó plasmado en estas cartas en la que los niños le piden a sus padres enviarlos al colegio para que ellos puedan cumplir sus sueños. En la tarde de este domingo se conoció de la muerte a los 96 años de Carlos Altamirano, una de las figuras históricas del socialismo sin duda en Chile. Fue diputado, también fue senador de la República, secretario general del Partido Socialista durante la era de la Unidad Popular. Se le recuerda también por haber formado parte del ala quizás más radical con la frase avanzar sin tranzar y por su controversial discurso el 9 de septiembre de 1973, donde afirmó tener información de un levantamiento en contra de Salvador Allende y llamó al pueblo a resistir. Estuvo 19 años en el exilio y fue el último en volver a Chile, lo hizo en 1993. Allí se alejó de la vida política. Una de sus últimas apariciones en público fue en el funeral del expresidente Patricio Elwin en 2016 y también en el de Víctor Pei, consejero de Salvador Allende en 2018. El presidente del Partido Socialista, en la actualidad, Álvaro Elizalde, se refirió a su muerte y a su figura. Nuestras condolencias a su familia. Estamos hablando de una figura fundamental en la historia de Chile durante la segunda mitad del siglo XX. Y hemos coordinado con la familia la realización mañana de un acto de despedida que se va a realizar en la sede del Congreso en Santiago. Shell 100 años Entel Red Compra Líder Suzuki ABC Visa Están presentando Ahora, noticias. Estamos de vuelta, les contamos de esta otra historia. Mire, para algunos es un tremendo atractivo turístico, pero para otros se está convirtiendo en una verdadera pesadilla. Los lobos marinos que abundan en nuestras costas, que se han convertido además en un objeto de estudio para las autoridades ante la necesidad de poder controlar de alguna manera su interacción con la pesca artesanal, que se ha visto aparentemente muy perjudicada por esta especie. Un censo y también el uso de tecnología para poder alejarlos de las embarcaciones son algunas de las iniciativas en las que se está trabajando. La última vez que los contaron en 2005 eran unos 200.000. Cada vez más cerca de caletas y paseos turísticos. En Valdivia así le advierten a los visitantes que no los alimenten, pero en cada lugar donde habitan los lobos marinos se convierten en un atractivo. A lo largo del tiempo los lobos marinos son parte de las ferias de Fruel. Siempre se han visto, además son un atractivo, al turista le gusta tomarse fotos, acercarse. Se acercan además porque no tienen necesidad de salir a cazar. Son alimentados así, sin moverse de su escritorio. Lobos cebados, dicen los expertos, lo que aumenta la posibilidad de una interacción riesgosa con las personas. Los alimentamos todos los días, comen todos los días, de las cuatro de la mañana se dan hacia adelante. El limpiar los pescados en alta mar y lanzar las vísceras al mar, que es verdaderamente un incentivo para que el lobo persiga. Los más preocupados son los pescadores, porque ven cómo estos animales atacan a diario los resultados de su trabajo. Este es el daño que hacen los lobos, ¿no? Miren los pines, la pura cabeza nomás. Mar adentro, la disminución del alimento para estos animales también ha provocado que se acerquen a las embarcaciones. Imagínense que los botes ponen para pillar, decir, unas 500 kilos, ya se comen 400 kilos, llegan con 100 kilos aquí nomás los botes. O sea, hay gente que está muy endeudada, los pescadores, y no lo alcanza para pagar nada. La Subsecretaría de Pesca, en conjunto con la Universidad de Valparaíso, está tomando medidas. Lo primero, un censo, saber cuántos ejemplares hay y determinar así qué hacer con ellos. Se barajan algunas ideas, como el uso de ultrasonido para alejarlos de los botes. También hay una idea que anda dando vuelta y que nosotros estamos explorando, que tiene que ver con la esterilización de algunos machos. Y esa información también va a ser de algún modo contrastada con lo que el censo arroje. Lo que es clave acá es disminuir, es tratar de hacer una barrera donde el lobo marino no pueda acercarse a las artes de pesca. El control de una población, matanza, digamos, de lobos marinos puede ser muy mal visto por la comunidad internacional. Lobos y pescadores compitiendo por un recurso escaso. Un problema cuya solución podría llegar de la mano de los resultados de estos estudios que en mayo próximo deberían estar disponibles. Ahora, reportajes. Mire, esto de verdad que a todo el mundo le está empezando a preocuparse. Se está transformando además en una peligrosa costumbre del mundo del narco, que es básicamente despedir a sus miembros entre balazos, fuego artificiales. De hecho, esta semana hubo al menos dos aquí en Santiago. Sin embargo, este lunes, el gobierno va a firmar un protocolo de seguridad que busca terminar con este tipo de peligrosas manifestaciones. Y se lo adelantamos a continuación. Los denominados narcovelorios que están atemorizando a vecinos de distintas comunas en el reportaje de Juan Carlos Zapata y también Javiera Jiménez. Vecinos rehenes en sus propias casas. La gente se asusta, o sea, es la verdad. Toda la gente tiene que vivir encerrada, no se puede salir a cualquier hora. Inocentes en medio de balas locas y fuertes explosiones. Llegó el cuerpo del niño acá y ahí ya fue la catombe. Nosotros tenemos los dormitorios en el segundo piso y tuvimos que bajar con camas y petacas, colchones, frazadas, almohadas de los niños a dormir en el primer piso. Alto poder de fuego. El pseudo homenaje de moda entre las bandas narco. Siguen haciendo estas mismas situaciones para demostrar este poder de fuego como si ellos fueran los dueños de la calle. No. Es el combate a los narco-funerales. Delincuencia disfrazada de último adiós. No es año nuevo tampoco la celebración de un triunfo deportivo. Es el responso fúnebre de Camilo Carrión, un vecino de la comuna de La Granja que contaba con prontuario policial. Fíjese en estas imágenes publicadas en redes sociales. Una ametralladora con un cargador largo de proyectiles. En esta otra, un fusil. Más que un velorio, esto parece un club de tiro. Esa noche, la familia de Tatiana se vio obligada a armar las camas en el primer piso de su casa por temor a que una bala loca ingresara por la ventana. Los balazos, los fuegos artificiales. Ahora tú tienes que estar, como te digo, con las cosas preparadas por cualquier eventualidad. Siempre tienes que estar con tus frazadas, con tus cosas. Y como familia también es porque ¿cómo le explica a los niños que tienes que sacarlos de su cama a dormir en el suelo? ¿Cómo le explica a los niños que ese fuego artificial no es bueno? Otros vecinos que prefieren mantener su identidad en reserva también tomaron registros del momento. Incluso los obligó a tirarse al suelo. El narco y todo eso se ha tomado las calles. O sea, es algo que salió de control. Y por lógica, las familias que son tranquilas, que son trabajadoras, son las que sufren. Esa noche en la comuna de La Granja hubo más de 100 casas con impactos de balas y corte de luz producto de los fuegos de artificio. son los narco funerales, ritual de lampa importado de México y adoptado por bandas criminales en Chile para despedir a uno de los suyos. No se va, no se va, el camino no se va. Demostrar el poder, el poder que tienen sobre las personas, el poder que sobretiene sobre la ley. Porque ellos trastecaron su ley, ellos tienen su propia ley. Uno no entiende por qué estas actividades criminales donde hay armas de fuego probablemente ilegales, no dan lugar a detenciones y a procesos criminales. Peligrosa moda cada vez más frecuente en nuestro país. Esta semana en Conchalí el velorio de Bastián López también fue entre balazos, bombas de ruido y fuegos artificiales prohibidos hace 20 años en Chile pero comercializados en el mercado negro. Todo a vista y paciencia de vecinos que no contaban con presencia policial. Cuando pasó el primer día me vino un carabinero y tuvo que pasar por acá dame todas las palas. ¿Con metalletas? Y dije yo de repente pensé que podíamos un balazo en la ventana que se yo. Fallamos todos desde la perspectiva en que cuando existe flagrancia carabineros deben entrar inmediatamente. Impunidad que se acabó para el funeral. Bajo un fuerte resguardo policial los restos de Bastián López fueron sepultados en el cementerio general sin demostración de fuego. Y a mí al general director don Mario Rosa de Carabinero y le dije general a raíz de lo del lunes esto no se vuelve a repetir así que el protocolo con urgencia como lo estamos trabajando que es responsabilidad nuestra Ministerio del Interior pero además que Carabineros y la PDI se estén preparados siempre y atentos con sus sistemas de inteligencia y prevención para efecto que esto no se vuelva a ocurrir. Y para eso se diseñó este protocolo que se presenta mañana lunes seis puntos que se pueden resumir de la siguiente manera se crea una unidad especial encargada de alertar sobre fallecimientos de personas con antecedentes policiales o vinculadas a grupos peligrosos como ocurre con los partidos de alto riesgo se define qué tan complejo puede resultar el funeral y en base a eso se monta un operativo policial en coordinación con la fiscalía. Lamentamos mucho que sean funerales pero ahí va a estar y esperamos que el protocolo empiece a funcionar ya a la brevedad. Paralelamente ingresó al Congreso una modificación a la ley de control de armas si hasta ahora el porte y manipulación de fuegos artificiales implicaba sólo una multa a futuro se espera tenga pena de cárcel. Elevarlo a una categoría delictual o sea que sea un delito teniendo una pena que no es una pena alta es la pena más baja que establece nuestro sistema pero lo califica de delito y eso le permite a las policías de mejor manera poder intervenir con todo el esfuerzo que significa pero finalmente tomar detenido a una persona. Presidio que podría ir desde los 61 días al año y medio de cárcel. Mantenemos frazadas acá abajo mantenemos almohadas acá en esta pieza tenemos colchones por cualquier eventualidad porque ahora ya estamos no podemos dejarnos sorprender nuevamente. Familias trastocadas en sus rutinas diarias y amenazadas al interior de sus propias casas por estas balaceras disfrazadas de homenajes póstumos y que en ningún caso dejan descansar en paz. Estamos de vuelta con un tema que probablemente si usted tiene celular Huawei le podría impactar en el mediano plazo la determinación del gobierno del presidente Donald Trump de incluir a esta marca en una lista negra comercial que va a tener consecuencias probablemente inesperadas para los usuarios de teléfonos de Huawei. Esto porque Google anunció recientemente que va a suspender los negocios con la compañía china que requieran transferencia de productos de hardware y de software por ejemplo las aplicaciones que se descargan en la Play Store o incluso el propio Gmail lo que va a provocar que los celulares queden obsoletos porque no van a tener actualizaciones además de aplicaciones que estén bajo el sistema operativo Android. Básicamente dicho en simple no les va a prestar soporte a Android que es el 85% de los sistemas operativos de los celulares en el mundo los otros son de iPhone y Huawei quedaría sin ese sistema operativo dentro de muy poco. Quiere conocer en detalle y cuál es la repercusión de esta medida en los teléfonos de esta marca bueno puede ingresar también a nuestra web ahora noticias.cl y ahí va a poder entender mejor de qué se trata esta determinación del gobierno norteamericano. Bueno cada año se acumulan varios millones de pesos por bonos y otros aportes estatales que no son cobrados por sus beneficiarios y usted puede ser una de las personas que cuenta con montos pendientes si quiere revisarlo y saber cómo cobrar ese dinero también lo puede revisar en ahora noticias.c nos vamos muchísimas gracias por haber estado con nosotros informe del tiempo adelanto exclusivo de lo que viene próximamente en juegos de poder nuestro reality resistiré en lo que nos va a acompañar en las siguientes horas de programación aquí en Mega yo los espero este lunes de 7 a 9 de la mañana en la 100.1 en Radio Infinita que estén bien gracias buenas noches gracias Gracias por ver el video.